Buenos días a otro episodio de ¿Qué es? Perdónen la voz de agripado, pero estoy aquí para romper el mito de que los doctores no se enferman. El día de hoy vamos a ver el tema de ¿Qué es el cáncer de piel? ¿Qué es este cáncer tan importante? Pues el cáncer de piel era un cáncer que por mucho tiempo fue ignorado en comparación a otros cánceres. Sin embargo, ha estado aumentando de manera consistente la incidencia de este cáncer en el mundo. Por ejemplo, en México y otros países de América Latina, cada 10 años se duplica la cantidad de pacientes con cáncer de piel que hay. En Estados Unidos, por ejemplo, ya es el primer cáncer en cuanto a incidencia y mortalidad de todos los cánceres existentes. Entonces, ¿Qué es este cáncer de piel? El cáncer de piel es el crecimiento excesivo y desorganizado e incluso invasivo de las células propias de la piel. Entonces, la piel tiene una gran cantidad de células que tienen muchas funciones, queratinocitos, células melanocíticas que producen la melanina, etcétera, etcétera. Y cuando una de esas sufre un daño, ahorita vamos a ver cómo, se convierte en cáncer. Entonces, empieza a crecer y a crecer y a crecer de una manera desorganizada, ya no cumple con las funciones normales de la piel y empiezan a invadir otros tejidos esas células de la piel. Hay muchos tipos de cáncer de piel, de los cuales los más importantes y los que voy a mencionar de manera breve en este video, son la queratosis actínica, que no es tal cual cáncer, sino que es la lesión antes de que nosotros tengamos cáncer, el carcinoma de células basales y carcinoma escamo celular, que estos dos provienen de la queratosis actínica, el nebo displásico, que son lunares que se ven feos, que están raros, y estos nebos displásicos pueden llevar a que nosotros tengamos melanoma. Entonces, ¿de dónde viene este cáncer de piel? ¿Qué es lo que lo causa? Pues con mucho la principal causa de cáncer de piel es el sol, y específicamente del sol, los rayos ultravioleta que todos conocemos. O sea, hay tres tipos de rayos ultravioleta, ultravioleta A, B y C, de los cuales los que más llegan a la Tierra y los que más causan daño son los rayos ultravioleta de tipo A y de tipo B, y son los que vamos a tratar de evitar o vamos a tratar de prevenir para que no nos dañe a nuestra piel. Cuando estos rayos ultravioleta llegan a nuestras células de la piel, que son estas células de aquí, directamente le pegan al ADN, que como recordarán, el ADN es este como manual que tienen las células que les dice qué son y qué tienen que hacer. Entonces, esta célula de la piel lee su ADN y dice, ok, yo soy una célula de la piel, entonces tengo que producir pelo, tengo que producir sudor, tengo que producir, no sé, un poquito de ácido para proteger de las bacterias, etc. Cuando los rayos ultravioleta llegan y le pegan al ADN, este ADN de repente ya no dice que eres piel. A la célula de la piel se le olvida que es piel y empieza a crecer de manera desorganizada porque no sabe qué es. Y después, para sobrevivir y para comer tantas células que están creciendo, van e invaden otros tejidos y le empiezan a robar nutrientes y le empiezan a destruir a los otros tejidos para alimentarse de ellos. Y este ya es el cáncer de piel tal cual. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que nosotros tenemos para desarrollar este tipo de cáncer? Pues uno, exponernos al sol y dos, tener una piel que es sensible a este daño solar. Entonces, ¿quiénes son las personas que más riesgo corren de desarrollar algún tipo de cáncer de piel? Primero, los que tienen tipos de piel claros, o sea, los que mientras más blanca es la piel de una persona, más desprotegido está porque la melanina de manera natural nos protege de los rayos del sol. Entonces, mientras más blanca es la persona, más riesgo tiene de desarrollar cualquier cáncer de piel. También el cabello claro, ya sea rubio o pelirrojo, aumenta mucho el riesgo de cáncer de piel. El color de ojos claro también aumenta el riesgo de este tipo de cáncer, principalmente verdes, azules y grises. Y otros factores como el hecho de nosotros quemarnos, cualquier quemadura solar que hayamos tenido en la vida, duplica el riesgo de que nosotros tengamos algún cáncer de piel. Además de esto, si hemos tenido más de 5 quemaduras solares en la vida, que es estas quemaduras que a muchos nos han pasado, si tenemos más de 5, otra vez duplicamos el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Y la cantidad de lunares que nosotros podamos tener, digamos lunares raros, que ahorita vamos a ver cuáles son las características de un lunar raro. Si nosotros tenemos más de 10 lunares raros o atípicos, esto hace que nosotros tengamos 3 veces más riesgo de desarrollar cáncer de piel tipo melanoma en específico. Entonces básicamente nosotros fuimos a la playa y nos quemamos, o simplemente en el día a día, al estar manejando o al estar en alguna plaza o al estar expuestos al sol, los rayos ultravioleta llegan, atacan nuestras células de la piel, dañan su ADN y esos daños se van acumulando. Hasta que un día, nosotros, estas células de la piel, se olvidan que son células de la piel y empiezan a desarrollar ciertas mutaciones y se convierten en cáncer. Entonces se creó una escala que nos permite saber qué tanto riesgo tiene una persona de tener este tipo de cáncer. Y esta es la escala de Fitzpatrick que muestro aquí en esta diapositiva. Entonces nosotros vamos llenando esta escala con los diferentes puntos que tengamos y al final vamos a tener una puntuación específica. Mientras mayor sea el número que nosotros tenemos, más riesgo tenemos de desarrollar cáncer de piel. Entonces si quieren ustedes pueden contestar este cuestionario y ver qué tanto riesgo tienen la vida de más adelante para hacer esta patología. Y nos va a dar seis tipos diferentes de pieles. La piel 1 es la piel muy blanca de personas pelirrojas o de personas rubias. La piel 2, por ejemplo, es piel muy blanca en personas castañas. La piel 3 es piel un poco más oscura en personas castañas. La 4 es piel morena en personas castañas. Y la piel 5 y 6 ya es mucho más oscura. La piel 6 es, por ejemplo, en la raza negra. Y estos son evidentemente las personas que tienen menor riesgo de esta enfermedad. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez que nosotros acumulamos suficiente cantidad de mutaciones en nuestra piel, lo primero que vamos a desarrollar y lo más común es algo llamado keratosis actínica. La keratosis actínica tal cual no es un cáncer, pero sí es que nuestras células están empezando a crecer demasiado de manera desorganizada. Son pequeños tumores, no son cáncer todavía, que cuando nosotros tocamos son ásperos. A veces son tan pequeños que ni siquiera lo vemos, pero sentimos una parte áspera de nuestra piel. Se dice que es como si tú tocaras papel lija. Esas lesiones deben de estar supervisadas porque tienen el riesgo de convertirse en los siguientes cánceres. ¿Cuáles son estos cánceres que provienen de la keratosis actínica? El primero es el carcinoma de células escamosas. Las células escamosas son un tipo de célula de la piel, pero tienen la característica de ser muy parecidos a una úlcera, una úlcera que nunca se cura. O sea, es como si tuviéramos una cortadota en la piel o un hoyo en la piel que no se repara. Además, esta úlcera puede empezar a sangrar o puede tener otros datos que nos preocupen. Otra de los tipos de cánceres son el carcinoma de células basales. Este, en vez de parecer una úlcera, sí es un tumor, sí es tal cual una protuberancia en la piel. Normalmente es aperlada, o sea, se ve un poco brillante, se ve con bolitas. Y este ya también es un tipo de cáncer de piel. ¿Cuál es la característica de estos dos cánceres de piel, de células basales y de células escamosas? En general, son cánceres que no son tan, tan letales. O sea, no matan tan rápido y no matan a tanta gente. Sin embargo, si no se tratan a tiempo, pueden ser muy, muy desfigurantes. Empiezan a invadir músculo, tejido graso, incluso hueso. Y tenemos que quitarle a los pacientes pedazos enteros de su rostro, de sus manos o de cualquier lugar en el que haya desarrollado este tipo de cáncer. Este tipo de lesiones deben ser verificados, deben ser revisadas por un médico de manera inmediata. Principalmente un médico dermatólogo, aunque también hay médicos de primer contacto que pueden dar el diagnóstico de este tipo de patologías y ya después referir con el médico dermatólogo. Por otro lado, tenemos otra patología de cáncer, un cáncer muy común, que va a ser el cáncer tipo melanoma. Este cáncer tipo melanoma tiene la característica de ser mucho más mortal y de avanzar mucho más rápido. ¿Este de dónde va a provenir? La lesión premaligna, o sea, lo que nosotros encontramos en la piel cuando todavía no tenemos cáncer, van a ser unas cosas llamadas nevos displásicos o nevos atípicos. ¿Qué significa esto? Un lunar que está raro, un lunar que no tiene las características de un lunar normal. Estos nevos displásicos, si nosotros tenemos más de 10 en el cuerpo, tenemos un alto riesgo de desarrollar cáncer tipo melanoma, que de nuevo es muy agresivo, ataca muy rápido y tiene una mortalidad muy alta. Y aquí tenemos la imagen de un melanoma. Un melanoma ya es un tumor mucho más agresivo, o más bien, ya es un cáncer, y como dijimos, es el cáncer de hecho más agresivo que existe de todos los posibles cánceres. Se avanza muy, muy rápido, crea metástasis muy, muy rápido, y si no se detecta a tiempo, es mortal en casi todos los casos. ¿Cómo saber si un nevo displásico o un lunar, pues es raro y nos deba preocupar para desarrollar más adelante melanoma? Necesitamos analizarle cinco cosas, que es la regla ABCDE. Entonces, ¿cuál es la regla ABCDE? Primero la A. La A significa asimetría. Asimetría significa que el lunar, los lunares normales son simétricos. O sea que si nosotros le trazamos una línea recta en cualquier parte del lunar, ambos lados del lunar van a ser exactamente iguales. Si el lunar no cumple con esta característica, pues entonces tenemos riesgo de que éste vaya a desarrollar melanoma o vaya a convertirse en un melanoma. Entonces, el A es de asimetría. Tenemos que checar que los lunares sean simétricos. El B significa borde. Borde es que tú puedas delimitar de manera muy clara dónde acaba el lunar. Entonces, si nosotros trazáramos el borde de este lunar, por ejemplo, nos iríamos por aquí, por acá, pero si yo trazo esta línea, no sé si puedan notar que a veces dejo cosas afuera. Por ejemplo, aquí es muy claro que está el lunar. Aquí puede que sí o puede que no. Entonces, no estamos seguros dónde acaba el lunar y dónde ya es piel sana. Esto de tener bordes indefinidos es un factor de riesgo también muy importante y nos puede decir que este melanoma está avanzando a través de la piel. Entonces, la B significa bordes. El C significa color. Los lunares normales solamente tienen un color y este color debe ser café claro, a lo mejor marrón o café oscuro y color piel, pero más oscuro. Los melanomas y los nevos atípicos tienen varios colores. Por ejemplo, este que tiene aquí café muy oscuro, tal vez incluso marrón. Aquí tenemos café claro. Aquí tenemos casi color piel. Tenemos en algunas partes más aperlado, en otras más oscuro. Entonces, toda esta diferencia de colores puede ser un indicador de que este lunar ya se está transformando en un melanoma. Además, los melanomas pueden ser negro, así negro, o más bien negro, azul muy oscuro y de otros colores que son atípicos para unos lunares. El D significa diámetro. Los lunares normales deben de medir aproximadamente 6 milímetros. Entonces, un lunar que mide más de 6 milímetros es un lunar que tiene riesgo de convertirse en melanoma. Y para que se den una idea, 6 milímetros es más o menos lo que mide la goma de un lápiz. Entonces, si mide más que la goma de un lápiz, tenemos que preocuparnos por ese lunar. Entonces, D es de diámetro. Y por último, la E significa evolución. Y evolución es que nosotros tenemos monitorizado un lunar y con el paso del tiempo empieza a cambiar. Empieza a crecer, empieza a cambiar de colores, empieza a tener bordes ya no tan definidos, empieza a tener elevación, pierde pelo si es que había un pelo en este lunar. Y esta es la E. Si un lunar empieza a cambiar o a evolucionar, ese es un dato de mucho riesgo de que se esté transformando en un cáncer de tipo melanoma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como ya dijimos que el principal factor de riesgo para tener cáncer de piel es el sol, pues lo que tenemos que hacer es tener cuidados muy especiales en cuanto a nuestra exposición al sol. Entonces, el primer cuidado que nosotros debemos conservar o el que debemos tener es no exponernos a los rayos del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque en estos horarios es cuando se registra una mayor cantidad de rayos ultravioleta. Entonces, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde traten de no exponerse al sol a menos que sea absolutamente indispensable. Ahora, si es absolutamente indispensable, necesitamos tener precauciones siempre que nos vayamos a exponer a el sol. Necesitamos utilizar gafas protectoras porque el cáncer de piel también se puede, especialmente el melanoma, también se puede desarrollar en la parte pigmentada del ojo. Tenemos que utilizar protector solar de al menos 15 grados de protección, al menos 15 grados de factor de protección solar, FPS, para las actividades día a día, por ejemplo, manejar, por ejemplo, estar al aire libre en algún parque, en una plaza, cualquier otra cosa, y necesitamos al menos 30 unidades de protección solar si es que vamos a ir a la playa. Y entonces tú tomas más o menos dos cucharadas de tu bloqueador solar y te lo untas en todo el cuerpo, mínimo cada dos horas. Y ya lo dijimos, tienes que tener 30 grados del factor de protección solar para que este crema nos esté protegiendo del cáncer de piel. Esta es la segunda protección, solo es importante que consideremos, es importante que consideremos que las personas o los bebés de menos de 6 meses de edad no puede aplicárseles el protector solar. Entonces necesitamos que antes de los 6 meses los bebés no se asoleen bajo ninguna circunstancia. Además de esto, obviamente tenemos que evitar los rayos solares lo más posible y evitar las camas de bronceado completamente. Estas son muy, muy dañinas para la piel en cualquier circunstancia. Y por último, necesitamos hacer revisiones constantes. Así como existe la autoexaminación para detectar cáncer de mama, otra autoexaminación muy importante es de la piel. Y esta autoexaminación de la piel consiste en pararse básicamente frente a un espejo, contar los lunares que tenemos en el cuerpo y conocer nuestra piel. Entonces tú cuentas los lunares que tienes y dices, ok, todos mis lunares son normales. Ah, bueno, pero aquí tengo uno que no es normal porque cumple con algunos de los factores de riesgo del ABCDE. Si alguno cumple con eso de los factores necesitas acudir al médico para que te revise y diga, ok, hay que quitarlo o no hay tanto riesgo, podemos dejarlo un tiempo más. Y para esto les dejo también lo que decía Oráculo de Delfos. El Oráculo de Delfos era el oráculo más importante de la Grecia Antigua y ahí iba la gente para conocer su futuro y saber cómo les iba a ir. Y en la entrada del Oráculo de Delfos, en la parte de arriba, en el dintel de la puerta, estaba escrito la frase Conócete a ti mismo. Y esto era importante porque si no te conoces a ti mismo, no puedes saber qué es lo que va a pasar contigo, cuál va a ser tu futuro y cuál es tu presente. Entonces, es muy importante hacer esta exploración y saber cómo es nuestra piel, saber qué factores de riesgo tenemos y cuántos lunares tenemos en específico y cuáles tienen riesgo de malignizarse. Y para esto les dejo un reto. Quiero que, en la parte de comentarios, ustedes escriban primero cuántos lunares piensan que tienen en el cuerpo. Entonces, van a poner, bueno, yo creo que tengo 20 lunares. Pues van a hacer la revisión y van a poner cuántos lunares tienen realmente en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo pienso que tengo 20 lunares, tengo 60 lunares. Y esto nos va a dar un parámetro de qué tan poquito conocemos nuestra piel en general y qué tan poco conocemos uno de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo. Por último, quiero agradecer por este video a Wikipedia que me permitió o de ahí saqué la mayoría de las imágenes que tengo en este video. También a la organización Cáncer de Piel o Skin Cancer, Skin Cancer en inglés. De aquí saqué gran parte de la información y les sugiero ampliamente que la revisen y lean el contenido. Es muy accesible para la gente. Y quiero agradecer al Paracetamol por permitirme dar esta clase sin malestar por la gripa. Entonces, como siempre, espero que les haya gustado mucho y nos vemos a la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.